Música Sean todos bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único. Hoy día tenemos una grata y maravillosa presencia con nosotros y quiero invitarles porque vamos a estar hablando de un tema muy importante siguiendo con esto del cerebro. Quiero decirles que tenemos personas que se han encargado, como esta invitada que tengo, de hacernos entender un poquito más la profundidad de nuestro cerebro y cómo en realidad lo podemos estar ayudando para que esté saludable. Nuestra invitada, no le doy más largo, es Lady Baldo. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Clau, por estar aquí en tu programa. Y hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante que me encanta, cómo las emociones afectan nuestro sistema neurológico y emocional. ¿Qué te parece? Así es, así es. Como ven, tengo una persona que maneja muy bien este tema, pero que nos va a ayudar a traer luz a esto que nosotros necesitamos entender para que estemos saludables. Así es. Ahora, para toda tu audiencia, ¿qué importantes son las emociones? ¿Por qué? Yo trabajo algo que se llama bioneuroemoción, que es la biología, la neurología y las emociones. Entonces, ¿qué importante es tener estas emociones alineadas? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tenerlas? Porque las emociones van a salir por alguna parte. Cuando tú tienes en este momento tu mente, lo que sientes y lo que hablas en coherencia, Claudia, pues es totalmente diferente. Trabajo algo que se llama el transgeneracional, que significa, trans quiere decir, más allá y generación de generacional. Nosotros vamos arrastrando, mi gente, todas las enfermedades, ¿ok? No solamente las enfermedades, Clau, las enfermedades, patrones generacionales, programas generacionales de todos nuestros ancestros. Porque definitivamente sabes que no estamos programados, o sea, perdón, estamos programados, más no estamos destinados. Así es. Y eso es la emoción que tú en este momento, a toda esa audiencia divina, que tú estás viviendo, tiene que salir por algún lado. Así mismo es. Por eso es que hemos estado viendo que muchas de las reacciones que el cuerpo muestra por estas emociones, se definen muchas veces en enfermedades o en patrones que están haciendo que la persona no reciba o no viva su potencial. Así es. Y por ejemplo, ¿para qué se estudia todo lo que es la biología, la neurología y las emociones? Algo bien sencillo. ¿Qué es? Que cuando tú entiendes que no estás destinada, sino programada, primero tomas conciencia de que esto es repetitivo y que sí, es tu abuelo, vamos a suponer, que tu abuelo va en una carrera de atletismo, así corriendo, con una antorcha y puede llevar una alta presión, puede llevar una diabetes, puede llevar muchas cosas, en este caso puede llevar también divorcios, y te pasó la antorcha a ti y tú sigues corriendo la carrera. Vienen tus hijos y sigues corriendo la carrera, Claudia. Entonces, ¿quién arrancó este programa? Lo arrancó de pronto un tatarabuelo, un abuelo, y eso es importante porque si en la línea generacional, más o menos, por sistema tú heredas más o menos aproximadamente el 50% de lo que viene atrás tuyo. Después, entonces hay algo que se llaman las creencias programantes que están en el vientre aquí de la mamá. Nosotros programamos a nuestros hijos también, ¿para qué? Con otro montón de creencias. Ahora, de los uno a los siete, programamos también a nuestros hijos para muchas cosas. Entonces, ahí es lo que pasa, Claudia. La programación, para que entiendan un poquito la audiencia, la programación viene de lo que estamos hablándoles, de las experiencias que nosotros les producimos a nuestros hijos o a nuestra familia en sí. En nuestro entorno. En nuestro entorno. La programación viene de algo que se llama un juicio. ¿Qué es un juicio? Cuando tú haces un juicio sobre un programa generacional, ahí queda una emoción que se llama en los engramas, a nivel neurológico, implantada, sellada. Esa información queda en ti y automáticamente cuando tú vives esa experiencia, pues activan engramas y eso se llama programación. Un juicio donde tú le pusiste una emoción. Ahora, cuando nosotros no entendemos los programas generacionales que tenemos, nosotros vivimos nuestra vida de una manera implícita. Cuando tú entiendes qué programas tienes, entonces se te abre el abanico y vives la vida de una manera explícita. O sea, se te abre todo el abanico y dices, oye, ¿sabes qué? En mi línea generacional hubo diabetes, divorcios, fracasos, alta presión, ataques de corazón. Entonces, yo tengo la posibilidad de heredar el 50%. Después, otro que me pusieron en el vientre de mamá. Después, otro que de los más o menos de los uno a los siete, las creencias estructurantes y el resto de las normales que nosotros mismos nos pusimos. Correcto. Entonces, imagínate, yo no sé ni cómo la hemos hecho. Sí, claro. Claro, cómo la hemos hecho con un montón de programas generacionales. Bueno, creo que eso es divino de que podamos estar vivos. Sí, y mira que a mí me encanta el libro de la sabiduría porque el libro de la sabiduría dice que cuando estaba Jesús y los apóstolos, decía, ¿y a qué, maestro, quién pecó? ¿Los padres o los hijos? Esos son programas generacionales. Lo que pasa es que ahora es que estamos en el despertar de la conciencia. Pero realmente esto viene de años. Ahora, cuando también en lo mismo de Jesús, Jesús y su apóstolos decían, cuando sus padres comían uvas verdes, ¿por qué a los hijos les rechinan los dientes clavos? ¡Qué interesante! Claro, ¿por qué? Porque va de la siguiente generación. Eso se llama resonancia mórfica. Entonces, ahí es donde nosotros en este momento, para toda tu audiencia, ¿qué tipo de emociones tienes? ¿Qué es coherencia emocional? Coherencia emocional es lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo manifiesto. Ahorita vienen ya las fiestas. ¿Sabes cuál es el mes que más se enferma a la gente? En diciembre. En diciembre. Porque se sientan con quien no quiere, a comer lo que no desean y empiezan en ese ambiente emocional tóxico, limitante. Y entonces yo siempre digo lo siguiente, que sirven la cena y tú lo aderezas con un poquito de veneno. Porque no estás en coherencia. Y el despertar de la conciencia, claro, en este momento es tremendamente importante. Es muy importante despertar porque ahorita se ha levantado una ola de enfermedades que como antes era la gripa de normal, que pues una gripa se cura rapidito. Ahora son enfermedades. Con calito de pollo en ese tiempo. Sí, ahora hay enfermedades que te dan tres calendarios y se van. Entonces cada enfermedad, todo esto, esta metodología es tremendamente humanista, pero todas estas enfermedades, chequeate las emociones. Entonces, Anne Chusenberg decía lo siguiente, Clau, callamos por el bien de los demás, pero que esto más adelante se convierte en enfermedades. ¿Para qué? Todas las familias tenemos secretos. ¿Cierto que sí? Sí, todas las familias tienen secretos. Todas las familias tenemos secretos. Pero qué bueno hablar de ellos. Sí. ¿Por qué? Porque si no, mi siguiente generación, Clau, va a vivir lo mismo. Exactamente igual. ¿Para qué quieres tú que tus hijos hereden algo de ti? Que pues simplemente tú dices, ¿sabes qué? Hasta aquí corto yo este programa, hasta aquí lo dejo y simplemente mi próxima generación va a tener un libre albedrío. ¿Por qué no? Mira, eso es Matrix. Pastillita azul, pastillita roja. Pastillita roja. Exactamente igual. ¿Qué te parece? Bueno, es bastante interesante y bastante también complejo de alguna manera porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de ambientes, estamos hablando incluso de generaciones, o sea, es bastante grande el, digamos, la lupa que estamos entrando en sí. Y cuéntame para ti, ¿qué ha significado el poder dar con esta, cómo se llama este, con esta ciencia, con esta metodología? Ok, para mí fue muy importante porque hace cinco, seis años atrás, personalmente era una mujer que lo tuvo todo, o sea, todo a nivel de todo, a nivel de economía, profesión, negocios, inversiones, esposo y todo, todo absolutamente hace cinco, seis años. En tres meses, de tres a cuatro meses, yo lo perdí todo, o sea, todo es todo, o sea, pero finanzas gigantes, todo, y lo perdí todo, hasta el esposo se fue, todo, absolutamente todo. Cuando llegó esta metodología a mi vida, yo dije, esto no es normal que una persona pierda una fortuna y pierda todo en tres, cuatro meses. Entonces, yo empecé a indagar, pero esto le pasó a mi abuelo, y en ese momento, mi, por ejemplo, el dolor de rodilla, hace poquito yo terminé una maestría sobre esta metodología, y la rodilla a nivel inconsciente duele porque yo, en este caso, a los 30 años, me empezó a doler la rodilla, a mi mamá también y a mi abuelo también. Entonces, ¿por qué duele la rodilla? ¿Por qué duele una y no duelen las dos? ¿Tú brincas con una? No. ¿Brincas con las dos? ¡Con las dos! Entonces, ¿por qué? Porque a nivel inconsciente yo no me quiero doblegar. En ese momento, cuando yo pasé todo lo que pasé, entonces, sencillamente, dolor de rodilla, todo se activó, porque en mi generación, en mi abuelo, vivió exactamente lo mismo. Y me pasó la entorcha, y me dijo, sigues tú. Ahora, ¿qué nos heredó en éxito? ¿Qué nos heredó en salud? Pero todos estos programas, dije, ya empecé a estudiarla. Ya empecé a estudiarla, y por qué o para qué la activé, vamos a decir. Hay algo que se llama la epigenética conductual. La epigenética conductual dice que cuando tú estás en un ambiente y sencillamente los engramas recoquen la información, tú activas ciertas sintomatologías, enfermedades, de todo un poco, de todo un poco. Y yo en ese momento estaba viviendo una situación donde yo activé esto, Claudia. Llegó esto a mi vida, esta metodología, y bueno, yo empecé a estudiarla para mí primero, y pues ahora soy una experta en ello, porque pues tengo cientos y cientos de clientes trabajándola, hago conferencias sobre ella, mucha gente que ha tomado conciencia, porque esto te enseña a dejar de ser víctima. Muy importante. Y a convertirte en un ser responsable. Muy importante también. De tus emociones. Creo que, mira, lo que acabas de decir, de que la conciencia de ser responsable y no víctima, como acabas de decir, muchos de nuestras generaciones anteriores o de nuestros familiares, estas emociones tan caóticas, que en el fondo, como tú dices, hacen un engranaje incluso en el ambiente, a mí me hacen notar algo muy importante, que es lo que he querido estarle hablando a mi audiencia, que quiero que tomen conciencia. Nosotros somos tres, como te decía. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y necesitamos entender que hay un mundo espiritual que no vemos, pero ese está regido por un ser, que muchos tienen nombre, para mí es Jesucristo, pero básicamente es un creador que tiene todo esto. Pero tú tienes la oportunidad de escoger y a la misma vez de decidir qué es lo que vas a hacer. Él dice, aquí te pongo el bien y el mal. Tú decides. Entonces, cuando ha habido algo mal que nuestras generaciones han decidido, tú tienes la oportunidad, como tú lo acabas de decir, de decidir bien. De ser responsable de tu propia vida y tu existencia y eso, como antorcha, pasárselo a tu generación. Claro, y ahí va algo bien importante que tocaste, es lo siguiente. Nosotros somos tripartitos. El espíritu que está conforme de algo que se llama la intuición, la comunión y la conciencia. El alma, que es la que más nos mete en líos. Porque en el alma están la mente, las emociones y la voluntad. Pero para que tú tengas unas emociones bien alineadas, yo te voy a entregar una herramienta en el día de hoy. Te voy a entregar la herramienta del amor. O sea, la gente de afuera, yo siempre digo en mis conferencias, es que tu mundo exterior es un reflejo exacto de tu mundo interior. Entonces, si están llegando gente que te abusa, si están llegando gente X, no sé, abusa a todo nivel, chéqueate tú. Porque mi vida es como un holograma. Dennis Gabor dijo lo siguiente. Dennis Gabor dijo que la parte está en el todo y el todo está en la parte y así para todas las cosas que nos corresponden. O sea, que si yo me miro en un espejo, yo voy a estar exactamente igual porque allá no va a salir otra lady o otra Claudia. Y tu vida es un holograma. Entonces, acá cuando el espíritu, activamos el espíritu, pero también el alma está en las emociones donde te entregó una llave hoy que es el amor. Donde está la mente porque la mente es, tenemos más o menos aproximadamente, claro, 60 mil pensamientos al día aproximadamente. De los cuales el 96% es tóxico, es limitante y es negativo. Pero la mente, también te entrego una herramienta hoy, que en la mente está el poder de decir, basta ya, no más. Yo voy a entrenar mi mente porque todo comienza ahí, en un pensamiento. Esa es la gran batalla. Bueno, en el libro de la sabiduría, como tú lo dices, tal es el pensamiento, así es el hombre. Así es. Entonces, necesitamos cuidar nuestros pensamientos, necesitamos cuidar nuestras emociones, porque de un pensamiento viene la emoción. Claro, porque los pensamientos más o menos son 40% aproximadamente, nunca van a pasar, o sea, están en el futuro. El 30%, entonces ya pasaron, ya están en el pasado. El 22% no tienen ninguna importancia, nada. El 4%, simplemente ya no podemos hacer absolutamente nada. Y el 4%, tenemos esta maquinaria al servicio productivo. O sea, tenemos el 96%, que yo siempre lo llamo a los pensamientos chatarras, puro pensamiento chatarra. Y el 4% de esta mente, ¿al servicio de qué? De la productividad. Entonces, ¿por qué no cambiar la ecuación? Te enseño una técnica, Clau, rápido para entrenar la mente. Primero, cuando te venga un mal pensamiento, vas a modificarlo o sustituirlo por uno bueno. Segundo, el pensamiento reiterativo y empezamos a hablar de él. Entonces, cuando empezamos a hablar de él, ¿vamos a qué? A sustituir nuestras palabras. La tercera, el pensamiento vuelve, porque es automático. Cuando vuelva, entonces sencillamente tú lo vas a cuestionar. ¿Para qué yo estoy pensando esto? ¿Qué gano con pensar esto? Y cuarto, que es la puerta y de verdad que es la llave que abre la bóveda de todas las bendiciones, es definitivamente la gratitud. Cuando tú das gracias por la nueva creencia que tienes, pues sencillamente la mente se va entrenando. Pero para esto, requieres, para terminar el concepto del alma, requieres la voluntad. Y en la voluntad, ¿está qué? La disciplina. Y todo esto, ¿quién lo da? Siempre lo digo, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder, amor y disciplina. Así es. Claro que sí. Bueno, querida audiencia, como ven, esta invitada ha sido, pero de verdad, una gran bendición para todos nosotros. Y espero que estas herramientas que ella acaba de compartir con ustedes, les sirvan también para ustedes y toda su familia, como siempre. Bueno, esto ha sido Bienestar Único y los esperamos el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche. Gracias, Leidy, por venir. Claro que sí, no, a ti por la invitación y me pueden encontrar en www.ladyvaldo.com, en cualquiera de las redes sociales, Instagram y en Facebook. Gracias. Claro que sí. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.